Música Ángela vino hoy, ustedes saben que ella es muy elocuente con la manera en que se viste y hoy vino como si fuera a grabar 50 sombras de Grey No, no, pero es que te voy a contar lo que me pasó Tú sabes que con la falla eléctrica... No, no, eres una púxica Soy también una linda gatita Te voy a contar, ¿sabes qué pasa? Que con la falla eléctrica, la señora que me ayuda en mi casa, el chofer, no pudieron llegar porque hubo un desperfecto en metros, tú sabes, la línea 12, eso colapsó Entonces yo estaba haciendo una serie de fotografías en homenaje a Barbarella Ustedes conocen, recordarán a Jane Fonda Sí, en la película En su juventud, cuando Roger Badam, que era en aquel momento su marinovio hizo esta película para mí de culto, los años, fue en 1968, Kiko Y yo estaba haciendo, junto con un amigo mío, fotógrafo, que es una maravilla me dijo, vamos a hacerle un culto a Barbarella Y bueno, yo decidí, pues, que... ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Y yo decidí que... ¡Qué más impacto! ¡Ya venga la... ¡Venga la ambulancia! Pero además, que realmente lo que uno se pone, el vestir, es para tapar las partes pudendas solamente Sí O sea, es para cubrirse la intemperie, en realidad Sí, Ángela Entonces, bueno, vamos a entrar con las noticias, ¿te parece? Pero te veo así como impactado, o sea, no entiendo Si tú has visto... ¿Qué no has visto tú en tu vida? Tú lo has visto todo ¿Por qué estás...? No, me faltaba esto, Ángela Me faltabas tú, como dice la canción Sí Y faltabas tú Mire, ¿y hoy cómo sientes ese corazón que late hacia mí? Lo sientes reverberante, me amas Porque yo estuve anoche pensando, Kiko, que en realidad... Estoy nervioso ¿Es serio? Sí Ay, no puedo creerlo A ver, dame tu mano, déjame tu mano Ay, verdad, te está temblando, Kiko No, tranquilo Estaba pensando anoche, Kiko, que este amor que nos ha unido Este amor delirante que abraza mi alma Qué bueno que definitivamente, pues, tengo que hablar con mi psiquiatra Porque me tienes un poco confundida ¿Por qué? Porque tú siempre estás como, concha, demasiado pendiente, echándome los perros Y bueno, tú sabes que yo a ti te quiero como un amigo Y vas a insistir en público Ni siquiera respeta que estamos aquí, las cámaras y todo el mundo Y para insultarme delante de la gente Pero eso no es un insulto, es una confesión pública del amor que yo te confieso Vamos a hablar de la noticia ¿Por qué me haces esto, chica? Si yo te quiero Bueno, pero yo también te quiero a mi manera Sí, aunque con ese traje mi asunto My way, yo te quiero a mi manera No, no, mi asunto Buena noticia, Kiko, que total eso es un cosa nuestro Me asusta, me asusta Ay, mi padre nuestro que está en el cielo santificado Entremos en el duraz, Kiko, por favor Bueno, antes que tú llegaras, Hugo Cadena, Delcy Rodríguez, con Arreaza y, ¿cómo se llama? Nuestro delegado en la ONU, Moncada, se refirió al tema económico, las sanciones, como responsables de la crisis en Venezuela. Y bueno, hizo señalamientos como también en su intervención, también le respondió a Duque. ¿Sabes qué? Duque y Maduro tienen una confrontación muy particular. Bueno, supuestamente hoy hubo declaraciones que hay unos supuestos campamentos militares alrededor de la frontera. Y bueno, tú sabes que siempre esto es perenne, esto no, más bien se le ha subido el volumen en estos últimos tiempos, en este conflicto entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano. Pero realmente eso nos tiene a todos sumamente preocupados, porque hasta se ha habido una posibilidad de guerra. Fíjate, Eduardo Fernández en estos días me dice, un momentico, ve acá, el tema de la droga, puede que Venezuela sea un puente, lo que tú digas, lo que sea, pero el tema de la droga es un tema colombiano. Los productores, históricamente, los que han tenido ese mundo metido en su economía, en su cultura, en todo, es en Colombia. Pero tú sabes que la economía hoy en día es global. Sí, a mí me preocupa, ciertos sectores que en su afán, en la pelea política, empiezan a señalar o a justificar que Venezuela es un país narco, droga, terrorista y no sé qué cosa, pero teniendo o no razón, el tema es que los colombianos, cuando Pablo Escobar y el cartel de Medellín... Aquellos años 80, terrible. A mí me tocó viajar y tú llegabas a cualquier aeropuerto, y llegaba un colombiano y lo metían para el cuartico y lo revisaban porque era sinónimo. Y a mí me preocupa, ok, métanse con Maduro lo que quieran, porque es parte de la debatidad política, pero tienes que cuidar al país. Una cosa es Maduro, una cosa es Urbano, otra cosa es el país. Y los venezolanos, hay que tener cuidado con las culpas. Pero al final los venezolanos terminamos siendo como la mayonesa del pastel, porque la política lo invade todo, Kiko. Sí, a mí me gustaría un político que se atreviera a hacer esas cosas, que haces tú con la ropa. Bueno, yo creo que el señor Drácula sería perfecto para invitar la cava. Sí, claro. No sé. ¡Uf! Mucho más. ¿Tú crees que la cava se... Pero feliz... Mira, hoy entregaron las firmas de Donald Trump en las 13 millones de firmas, ¿tú firmaste eso? Sí, no, yo no firme eso. ¿Qué va? ¿Por qué tú crees eso? Yo no sé. Sí, Delcy Rodríguez estuvo hoy ante la ONU, llevó estas firmas en las cuales se le hace al gobierno, el gobierno americano, el FO, y que no, eso todo anti-Trump. Nosotros no queremos a este señor. Y bueno, y además Delcy Rodríguez hoy se encadenó, donde habló todas estas cosas que tienen que ver con la política internacional anti-Trump. Sí, a mí me asombra. Y por cierto que también terminó... Perdón. Mira, otra vez a mí me asombra. Perdón, pero... Dale, pues. Dale. Ah, pues. Él siempre me puede cortar a mí, pero yo no lo puedo cortar a él, porque tú vas a tapar la barriga. Sí. Ok. Déjame. Allá va. No hay agua. Mira, Ángela, te iba a decir lo siguiente, reflexionando sobre el tron y esta cosa. Hoy le clavaron una sanción a Raúl Castro por ser... Lo leí. Por complacer y cómplice de Venezuela. La persona non grata y una sanción. A mí eso más bien me dio risa. Yo digo, está bien, ok, las sanciones, es una política los que crean en eso. Por lo menos las sanciones que la Unión Europea hoy le metieron a los responsables de la muerte del capitán Acosta. Sí. Me parece que... Costa Leóalo. Eso tiene un sentido ético, marca una pauta. Yo respaldo ese pronunciamiento. Sin embargo, el de Raúl Castro, yo me imagino que Raúl Castro debe estar aterrorizado porque Trump, después de 60 años de bloqueo, le clavó una sanción más. Yo digo, bueno, pero hay sanciones y sanciones. A mí por lo menos el hecho de que sancionen a los oficiales de la Fuerza Armada Nacional que no pueden entrar a Estados Unidos después de coroneles para arriba, yo digo, oye, pero eso es contradictorio con toda la política que el mismo Trump ha tenido diciéndole a los militares permanentemente que tumben a Maduro. Entonces, bueno, ¿y cómo quiere que los tumben si los maltrata? Bueno, yo diría que Raúl Castro debe estar como con un fresquito por dentro porque esto del impeachment que le está haciendo la presidenta de la Alta Cámara de Representantes de los Estados Unidos tiene aparentemente a Donald Trump contra las cuerdas porque de hecho se dice que para las elecciones del año 2020 y con la popularidad que le ha bajado tanto a Donald Trump, esto puede ser una estocada mortal. Así que vamos a ver las próximas semanas cómo se defiende, porque estamos claros, Trump es duro de matar, es un Bruce Willis cualquiera. Pero fíjate que el señor Castro, Raúl Castro, cuando estaba en la presidencia, él se entendió muy bien con Obama y había avanzado a abrir a Cuba, a sacar a Guantánamo de la isla como cárcel y a quitarle el bloqueo. Sin embargo, con Trump toda esa política cambió, yo creo que él debe estar añorando los gobiernos demócratas. Kiko, ¿por qué dices Trump? ¿No puede decir Trump? Trump. 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 Open English. Trump. Trump. ¿Qué más tiene por él? Ajá. Nada, ponerme los lentes. Es que tengo que mirar para este lado porque es que, no sé qué dirá la gente, ya voy a ver en el tuit que nos dicen. Ajá, se extinguió el crédito bancario. Bueno, pero es que ya nadie ni siquiera va al banco. Bueno, dígame las tarjetas de crédito. Pero, mire, yo tengo las tarjetas de crédito mías, le han salido telarañas, la de débito ya no existe. O sea, no tengo plata, Kiko, ¿me presta plata? ¿Tiene para pagar el estacionamiento? ¿Qué? No, mira. ¿No tiene la platica? No, pero sí, aquí la que tiene plata es tú. Yo no tengo bolívares. Yo soy pobre y tú no me quieras a mí porque yo soy pobre. No tengo bolívares ni nada que dar. Sí. ¿Ah, tú me vas a dar plata? Sí. Ah, mira el camarógrafo. Ay, dame plata. Ay, dame plata. Oye, ya lograste como ver, es que con esa ropa cualquiera, tú le pides. Yo me imagino que tú te le apareces así a alguien en la puerta de su casa y te entrega la carta inmediatamente. Déjame reírme, déjame reírme. Ya, llévatelo. ¿Qué? Llévatelo, llévatelo, que ya vamos al corte. ¿Ya se acabó? No, vamos a seguir en el próximo negro. Sí, sí. Ajá. Córtame. Ay, yo padre noto que tengo un señor tan típico.